Algunas palabras, ¿cómo se sienten hoy, antes de ser bautizadas? Vamos a dejar nuestra hermana Fifi, Gloria al Señor, a Josefina Batista. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. No sé cómo prestarle. Bueno, para mí, yo siento como que si fuera Jesús que se iba a bautizar ya ahora. Gracias. Como que, yo me imagino que ese primer día que Dios, ese paso, yo me imagino como que Él está por ahí, que nos está vigilando. Oh, Gloria a Dios. Y yo no esperaba este día porque todos los días yo me lo sentía más lejos. Y creía que estaba más cerca, pero sentía que estaba más lejos. Hasta el día de ayer yo dije, oh, Gloria, porque ya es mañana. Gloria a Dios. Ya es mañana, pero que ya llegó el día, pero yo no me lo creo. Y no doy ni anoche, despeitando a cada vez. Y si llega de nuevo. Aleluya. 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 Santo. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios, le doy. Este es un día muy especial en que nos vamos a... Oh, Gloria a Dios. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Ana Olga. Bueno, yo le doy gracias a mi Dios y después a mi pastor y después a mi madre y profesoras por este momento tan hermoso, Señor Jesús. Es como si volviera a nacer. Aleluya. Le doy gracias a mis pastores que siempre me van visitando y me van preguntando cómo va en la fe y cómo va en la fe. Oh, Gloria a Dios. Le doy gracias tanto a mi Dios, que yo esperaba este día, en verdad que lo esperaba, Señor. Creo que no dormí anoche. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Yo despertaba cada rato que no me fuera a cogerlo tarde, Dios de cielo. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Yo le doy las gracias a mis reyes. Gracias. Gracias, Señor. Siempre te cumpliré, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre mío, Dios mío. Límpia, nos contaminamos cada día más, Señor, para poder ver tu ropa. Bendito sea, Aleluya. Oh, Santo, y el que no te conozca, Señor, que te pueda conocer un día, Señor. Siempre le pido a Dios por toda mi familia, Señor, para que en este momento ellos lo puedan vivir también. Aleluya. Y estén en tu presencia, bendito sea, Aleluya. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Damos gloria a Dios, hermano, porque este 7 de abril del 2013. Estamos en este lugar donde sentimos la presencia de Dios. Yo quiero que nos asisten, hermano, y los candidatos, nos tomemos de las manos ahora. Recuerden que esta ceremonia siempre, solamente los hermanos, solamente los hermanos, perdón, acá, gloria a Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Cristo.